¡Wow! ¡Qué sorpresa! Mis dos primos favoritos Tres También soy hijo de Poseidón ¡Qué curioso! Hay la que es en radio Soy un cíclope ¿Es en serio? ¿Cuánto tiempo? Igual de lina ¡Mata! Tengo algo que el bello signo traerá a la vida Y me tiene hojas ¿Quieren verlo? El contrario no fue fácil Tuve que llegar hasta las profundidades